Abogados defensores, sobre todo el abogado de Castro, que es el abogado defensor principal de Genaro García Luna, imploró a los miembros del jurado que no tomaran en cuenta los testimonios de estos personajes que están entre los más peligrosos criminales del mundo. Que estos criminales van a ser en venganza contra Genaro García Luna y decir cualquier cosa, porque cuando Genaro García Luna estaba en la cúspide, fue quien los arrestó y los extraditó. Pero ojo, fíjate mi querido Jaime, que no se nos olvide que son con testimonios de criminales como estos, o de excriminales, exmiembros del cártel como estos, que se llevó a cabo el juicio contra el Chapo Guzmán, que el mismo juez Brian Cogan, el que está presidiendo este caso, este juicio contra Genaro García Luna, fue el que recogió la decisión del jurado en el caso del Chapo Guzmán, que fue encontrado culpable, con testimonios, insisto, de testigos cooperantes y que lo sentenció a cadena perpetua. Lo digo porque muchas personas pensarán, híjole, pues le ganó la mano el abogado defensor a los fiscales en el primer día de alegatos, de argumentos, pues no tan rápido, mi querido Jaime, porque no se puede desestimar así de bote pronto y tan rápido los testimonios de estos personajes, testigos cooperantes y del impacto que pueda tener lo que digan entre los miembros del jurado, Jaime. Sí, yo creo que ya a través de esto, de lo que acabas de decir, evidentemente se sabe por dónde está yendo la estrategia de la defensa, que van a intentar desacreditar a los testigos protegidos. ¿Qué hay suficiente dinamita para volarlos? ¿Qué hay suficientes, digamos, si nos vamos hacia el terreno de lo moral y ético, evidentemente son unos testigos impresentables, impresentables, ¿no? Pero comparados con Genaro García Luna, yo ya no me atrevo a decir quién es peor. Entonces, claro, ahora los abogados de Genaro García Luna están diciéndole a la gente, a los jurados, por favor, no tengan en cuenta las acusaciones del señor Sergio Villarreal, que es un criminal, es un drogadicto, muy asesino, no, 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 muy corrupto, ojo, ojo. Y entonces, pues, el jurado, a decir, se ha de estar preguntando, oigan, y entonces, ¿Genaro García Luna, el ex superpolicía, realmente era una blanca paloma? Pues no lo sé. Pero de eso se trata el juicio, de ofrecer primero los testimonios y luego sustanciarlos, sustanciarlos, ¿cómo se sustancian? Con pruebas recabadas que se van a ir conociendo casi, casi por goteo. Las llamadas interceptadas a García Luna, cómo se movía, incluso en lo que adelanta hoy Propública, hay, ya desde entonces tenían ellos ya datos de cómo Genaro García Luna movía su dinero para lavarlo, lo lavaba a través de múltiples, se compró una casa en Florida por más de tres millones de dólares. O sea, dice, fíjate bien, como parte de los esfuerzos de la DEA para arrastrar las finanzas de García Luna, los agentes descubrieron en Panamá que millones de dólares estaban siendo transferidos sospechosamente de cuentas en el extranjero a otras que García Luna parecía controlar en Miami. Qué curioso, desde Miami. Incluida una de un restaurante en el que parecía estar lavando dinero. A través de una empresa de la familia que se llama Weinberg, W-E-I-N-B-E, o sea, Weinberg, aparentemente se había facilitado la compra de una casa por 3.3 millones de dólares donde vivía García Luna en Golden Beach, al norte de Miami, pero fue el quien la eligió con un agente inmobiliario, declaró un exfuncionario. En 2013, un agente que supervisaba el caso fue enviado, fíjate, en 2013, Vicente. Dice, en 2013, un agente que supervisaba esta investigación fue enviado a Washington para presentar un informe ante la administradora de la DEA, Michelle Leónhardt. Ella no dudó en su evaluación del caso. Recordó un antiguo funcionario familiarizado con la reunión. Dice, háganlo, asegúrense de que se ha procesado. 2013, Michelle Leónhardt. Dice que mientras García Luna ya estaba en Estados Unidos en 2013, buscaba clientes para su empresa de seguridad, estudiaba una maestría en administración de empresas en la Universidad de Miami y disfrutaba de su nueva vida, los investigadores de Houston obtuvieron una respuesta menos entusiasta de los procuradores federales del Distrito Sur de Texas conceden a esa ciudad. Los procuradores no estaban particularmente interesados en un histórico caso de corrupción. Entonces, dice, el Distrito Sur consideró que no había suficiente información para acusarlo. Dipe dijo uno de los agentes, el exjefe de la DEA en Houston, no pudimos lograr que lo procesaran. Ya había habido varios intentos de la DEA y llevaron el caso con el Departamento de Justicia, pero no se habían atrevido. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que Genaro García Luna había colaborado, pero he aquí que en el dos mil diecinueve, seis años después, Jesús Zambada da testimonio de que él había dado, entregado personalmente a García Luna seis millones y esto aceleró todo el proceso. Así es que para todos aquellos que dicen no, no hay pruebas, no ha habido esto. Esto es una ocurrencia del Departamento de Justicia. Y tú preguntabas esta mañana, Vicente, ¿a poco Estados Unidos va a comprometer su imagen y la de todo el Departamento de Justicia y de toda la DEA, llevando, sentando en el banquillo de los acusados, esperando que ocurra el parto de los montes donde solo salió un ratón? Yo lo dudo, querido Vicente. Yo también lo dudo, mi querido Jaime, por eso te pido. Yo sé que es cansado. Para nosotros fue hoy brutal estar en el frío. Sé que es cansado para ti estar en la mañana, en la noche, en tu programa, no apto para cínicos en la tarde, pero te encargo que nos sigas apoyando para desmenuzar estos casos para la audiencia de Sin Censura. Y es más, voy a aprovechar para decirlo más claro, Jaime. Nosotros estamos desde las seis treinta de la mañana con Toño. Mañana vamos a regresar. Espero que mañana pueda entrar. Hoy me apunté en la lista, pero consideré importante hacer el análisis desde las afueras de la corte. Pero ahora sí toca, porque además, con muy mala entraña, hay por ahí una campañita en redes sociales que nosotros no estamos acreditados, que no podemos entrar a la corte. Vamos a buscar entrar mañana a la corte. Ahora, hay que decir que hay cupo para determinado número de periodistas. Esperemos llegar lo suficientemente temprano para tener acceso a la corte. Eso por un lado. Por otro lado, hay una campañita que, por ejemplo, eh...